Hay dos zonas críticas que tenemos las mujeres, el cuello y el escote. Difíciles de tratar, que empiezan a mostrar signos de envejecimiento a muy temprana edad y el tratamiento que les mostramos hoy es específico para esta zona. Vamos a atacar todos los problemas que tiene la zona. Yo te diría que el punto más crítico es la flacidez, el doble mentón y la aparición de manchas o pequitas en la zona del escote. Sobre todo queremos resultados mágicos y ligeros. Es complicado, pero se puede mejorar mucho. Les estamos mostrando hoy un tratamiento combinado en el que trabajamos con radiofrecuencia. La radiofrecuencia contrae la molécula de colágeno y tensa la piel. Ese es su efecto inmediato. Y con el paso del tiempo estimula la síntesis de colágeno nuevo. Además les estamos mostrando un equipo que trabaja con corrientes combinadas. Unas que se llaman microcorrientes que tienen efecto eutrófico. Esto es, mejora la calidad del tejido sobre el que estamos trabajando. Les saca ese envejecimiento que viene arrastrando. Y seguramente depende de la respuesta que da cada paciente, será la cantidad de sesiones. Por supuesto que sí, dependerá de la edad de la paciente. Dependerá de si bajó bruscamente de peso en el último tiempo o no. Si se ha cuidado correctamente del sol o no. Si es fumadora. Todo ese tipo de cosas hay que tener en cuenta porque la capacidad de responder varía mucho de un caso a otro. ¿El tiempo es ahora? Por supuesto que sí. Yo siempre les digo, el cuerpo y la cara se cuidan todo el año. Pero en esta época tenemos que volcarnos a la cara inmediatamente después del sol. Para que los defectos que nos quedaron no se perpetúen en el tiempo.